México, Notimex. La agrupación Argentina Babasónico regresará a México el 9 de diciembre próximo, esta vez para presentar un espectáculo renovado en el escenario del Pepsi Center. Para dicho concierto, cuya venta general de boletos será el 4 de septiembre, el grupo de rock anunció que su repertorio musical incluirá canciones que no ha tocado en mucho tiempo y algunas reversiones. Se informó en un comunicado. Confirmado. Arroba Babasónicos el 9 de diciembre almohadilla PSV WTC Preventa Arroba Scotia Banks, 3 de septiembre a partir de las 11.00 HRS Venta General, 4 de septiembre a partir de las 11.00 HRS Don Ramón Beat 1.100 dólares Box Superior, 700 dólares Zona Fan, 600 dólares General, 500 dólares Sección, 400 dólares Canadienses Zona Discap. 500 dólares PIC.twitter.com barra app 7 so es un cerote, Pepsi Center WTC, arroba Pepsi Center UTC, 30 de agosto de 2018. Este va a ser un show de repaso de carrera en el formato original, algo que no hacemos hace mucho, y va a tener sorpresas, como temas que habíamos dejado de interpretar y alguna reversión, adelantó el guitarrista de la formación musical, Mariano Roger. También incluirán su nuevo sencillo La Pregunta, que sorprendió a sus seguidores ya que propone otro orden orquestal y el desafío de la búsqueda de un sonido para la agrupación de rock, al abordar muchos cuestionamientos existenciales sobre una base musical diferente. ¡Gracias! ¡Gracias!